Y yo desperté queriendo soñar Palabra ustedes Y un tiempo atrás me sé describir Y nunca soltieron las trampas de la paz ¡Que nos tenemos pichos requieros! ¡Que nos vemos! ¡Que nos vemos! ¡Nada más que nada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias de esos rockeros! Siempre me llorará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Me nota la música que dice que no hay un grupo como los Paolares... ¡Dios vamos todos, vámonos! Cuando veo a través de談os... ...me veo a través del tiempo... Cuando dos se adivinan, se deslocan Cuando dos te moleran, se no volan Y a prueba para desnudar Para salir y repaso Con las paredes de tu corazón Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No importa saber por qué No dejes que Nos tomaríamos Que se traiga tu calor 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 Que ya no tocas ni siquiera Que se traiga tu calor 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 Por favor, déjenos bailar Por favor, que nos dejen bailar En uno de esos días, tú me vuelven en espalda Y aunque estoy cansado, yo necesito algo de diversión Por favor, déjenos bailar Por favor, que nos dejen bailar En uno de esos días, tú me vuelven en espalda Y aunque estoy cansado, yo necesito algo de diversión Y aunque estoy cansado, yo necesito algo de diversión Eso es lo que vamos a hacer, nos vamos a dejar para aquí hasta las 5 de la mañana Hasta las 5 de la mañana, hasta que la última persona se cante No se olviden, el 19 de junio, celebrando con grandes de Jaime López Para que sigan con algo de la unión ¡Adiós! No, 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 no ¡Gracias!